Hola, muy buenas chavales Vamos a hacer un directito De una horita y pico Por ahí En Youtube Y bueno Vamos a comenzar Vamos a ir con random Vamos a ver como juega Hoy ha sido el cambio de temporada La verdad que ha jodido mucho Contra uno sobi no se puede hacer nada La putada es que no tenemos chance Joder Bueno, bueno, bueno Madre mía Bueno, dejamos un huequecito La putada es que los sobi Nos mata muy rápido Nos mata muy rápido Bueno, 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 bueno En la contra Ahora en la contra Me tiene que abrir Me tiene que abrir Joder Que asco Vale Que buena El alcohol La he hecho muy, muy bien Bueno Madre mía El alcohol, coño Lo está sacando Lo está sacando Y Por el filito Ha jugado bien el alcohol Pero la Jesse no me ha convencido Así que Lo quito Hoy voy a intentar Llegar a las 18.000 copas Que la verdad que Será fácil Bueno Aunque Vamos a darle ahora Para conseguir el proyecto Es otra Me pone Música A ver A ver Este mapa Este mapa puede ir bien Unico Por probar No perdemos nada No perdemos nada Te cruzáis la nariz que esto es algo resfriado la verdad Después me he ventilado por la noche ¡Pampara! ¡Pampara! ¡Madre mía! ¡Está haciendo otro lío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se me ha escapado! ¡Vaya mierda! ¡Quiero hacer tinque guarro! ¡Vale! Mucho tinqueo yo aquí ¡Cago en la puta! ¡Vale! ¡Vale! Bueno... Eh... Tercero la vez el patrón al equipo completo un palo a ver si me hace esta 1-1 vamos 1-1 2-1 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 Bueno, bueno Por la contra No me gusta estar para nada Tienen que matar al primo Las tuve que sacar No hubo más remedio Madre mía, madre mía El que esté viendo esto No se lo va a creer La verdad porque Ya ni me lo creo Bueno Madre mía, madre mía Y fue mucha tensión Madre mía Adiós Bueno, cuatro espectadores, tres, me gustaría que se desescribieran todo aquel que no esté suscrito, y le diera un pedazo de like. Madre mía. Joder, aquí hay unos huevos asustados. Joder, no. Ahí lo han cagado. Qué pena. Qué vaya esto. Bien. 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 No escapa Pero que cojones Pero si no estoy ya muerta Pero si no estoy ya muerta Me pongo detrás del primo Podemos eso dañarse Últimos 20 segundos Empezamos ya la defensiva Esto ya huele Ha ganado ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Hola, BriePack ¡Gracias! 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 Suscribete, bro, y dale un pedazo de like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Una cosa que va a estar! Escribiendo y jugando a la vez Eso es de un buen máquina Vale, vale A ver Se puede Se le puede matar Que pena Tenía poca vida Madre mía, la tengo yo No, no, no Ay Que pena No pasa nada Vale Vale Muy buena Vale Hay algo así Ay no No, 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 no va a pasar la rabia Bueno, vale Bueno, bueno ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito! La canción muy, muy buena Es así Muy fácil, la verdad Ha sido muy fácil ¡Qué bonito, hijo! Esta partida, la verdad Ha sido muy intensa Muy reñida, diría yo Podía marcar la verdad Madre mía Madre mía 30 25 segundos Bueno, bueno, bueno No lo llego a matar Vale Muy buena Muy buena Igualmente Mi pack Tengo 17.777 Hoy me da la tiempo Subí Para 18.000 Sí, la verdad que era muy intensa Demasiado, diría yo Hostias Hostias Bueno, no pasa nada No pasa nada Si perdemos esta partida No pasa nada Hey Hey, hey ratón No, no, no es piquíngu Spanich No, 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 no muy difícil la verdad es que es mala suerte que nos toquen esta gente es imposible joder que mala suerte ay rector rector hola samuel no rector tranquilo que no como tengamos suscriptores empezaré a enseñar la cara pero ahora somos muy pocos bueno samuel espero que te suscribas y le des un pedazo de like a todos mis directos me he brincado no he empezado aquí yo resto bueno bueno madre mía madre mía el bicho friki como jose friki serás tu oh jose dar se te acaba ya el cachondeo ven rayeron vamos jose 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 pib jose 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 el jose 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 Pero como me ha matado Madre mía, aquí yo El pobre chaval, coño Algo No, pero Si estás insultando algo ¿Ves que? Silenciar Ea, Dark, José Dark Te tuve que silenciar Por tu comportamiento, la verdad No vamos a tolerar aquí ningún insulto Aquí estamos para disfrutar No para que unos pandas de niños ratas Venga que insultar No para que uno No para que uno No para que uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Púsica Eso no se fue de como Cauchero como Ah, portugués, eh, hola, hungame, suscríbete y dale un pedazo de like, sería de gran ayuda. Joder, es que así no se puede. Eh, bueno, Jacobo, ahora mismo estoy lleno, estoy lleno. Fijeme mejor. Me pongo de mí el poco. Jacobo te invitaría, pero estamos llenos ahora mismo. No, 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 no Ahí la cagué, la verdad Me he dado cuenta de que somos dos mil Vale, muy buena Vale, porque ya no nos da la problemita La putada ahí Ojo Muy buena Perfecto No Claro, si le da con el autoataque Normal que no falle ni una El combo es muy fuerte Poco vamos a hacer en esta partida, la verdad Tenemos un shit y una suerte Joder Qué asco Tiene que cazar Vale Vale No, no Bri Paira, eso, mal O sea, me la tenía que haber cogido yo Más que nada porque ahora Si te matan a ti O sea, me la tenía que haber cogido yo Qué pena Mucho La verdad que no hacen mucho con un té Es que dos mil Me voy a poner pipe Vamos a probar pipe Bri Paira, ponte tu rosa, por favor Ah, bueno Ah, bueno Qué es lo que es lo que me pasa No, no No, no No, no No, no 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 muchas copas bro tengo 17 mil 770 y algo que va estamos lleno ahora mismo igual me gustaría que te suscribieras y le dieras un pedazo de like a este vídeo que va tío bueno bueno vale buenas ángel bueno bueno vale vale no me di cuenta tío ya lo siento ahí yo no me he dado cuenta me distrae mucho joder lo siento lo siento mucho que es que estaba mirando el chat del directo y los espectadores me distraen es igual cuando falte alguien cuando se vaya alguno de estos chavales depende de las copas que tenga ya mira 512 del mundo mal 58 de españa a ver si subo a las 18 mil estaría vamos a poner 46 más que nada porque alguno de los delanteras eh no se no tengo hora mira mira Juan te puedes suscribir a mi canal como que se suscriba ya a lo mejor si un día estoy jugando solo te podrías meter bueno es que sería muy difícil yo quiero entrar en estos 200 Abre Mierda Quería saltar La putada es esto Pese a darle like La natura La natura Pese a darle like Para nadie Que la natura No seas más pesado, tío Que estoy jugando ahora mismo, tío 67 suscriptores somos Sí, sí, esa es la de hoy Ya lo veis, Juan Ya veis, mi paz Hay algunos ratas que se cuelan por aquí Pues nada Ahora te voy a silenciar o denunciar o algo Dislike Bésimo servicio Vamos a ver Yo no estoy en la obligación de jugar con uno de 7000 copas Dios, yo que no estoy en la obligación de jugar con uno de 7000 copas Que te saco 10.000 copas Porque el nivel que tenemos nosotros no lo tienes tú Te lo puedo asegurar Bueno, te gusta, pues te vas A mamarla Vete, anda a jugar Maitra Chacones, chaval Mierda Ay, qué guarros Qué guarros Qué asco de gente Qué asco de gente Bueno, ojo, 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 ojo Ojo, ojo, que aquí se puede remontar todo Que aquí se puede remontar, madre mía, madre mía Qué tensión, qué tensión, qué tensión, qué tensión Madre mía de mi vida 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 No me lo estoy creyendo 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 ahora mismo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Madre mía, qué bonito, hijo Qué bonito Qué bonito Chiqui, nomás Vamos Madre mía, cómo hemos remontado la partida Ojalá tuviera Sandy No me ha tocado Si tuviera Sandy Te puedo asegurar de que aparecería en el tom mundial Centro 200 primero Del mundo Porque serían 600 copas de mal Ojo Vale Perfecto Perfecto Ojo, ojo, ojo Yo me voy de esta parte porque no está gustando nada Vale Necesitamos más A ver Vale Vale, vale Cogerla Irse para abajo Eh, Bripaz Por favor Confiamos en ti Vete para abajo PAM Buena Buena esa ¿Te ¿Te Vete para abajo ¿Te Vete para abajo ¿Te hay veces que le doy automático más que nada porque al auto ataque es fácil la verdad lo ve Ahí está como la mino 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 Claro, es que son 800 copas regaladas Yo era, yo iba el 16 de España cuando salgaron a Sandy Y en un día iba el 25 de España Los todos de España y los mundiales tienen a Sandy Porque se mete mucho dinero Eh, hola de Bros Eh, pues sería un grandísimo placer De que te suscribieras y le dieras un pedazo de like Muchísimas gracias Pan Eh, ahora mismo no... ¡Suscríbete! 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 Ahora tenia que cambiar para IP porque nada más me equi va a estar muy alto, el de Brawl te ayudaría a ver ahora mismo estoy jugando, sorry tío, a ver cual me pongo, yo tarde, bueno que, el de Brawl me vengo más tarde la verdad muy arriesgado es que no sé lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo estamos aquí liandola que va, que va vale, perfecto aunque no lo creáis la cosa podría cambiar, bueno, está difícil ya ya creo que ya bueno, bueno la putada es que no puedo, imposible 16, madre mía un momentito no, es que tenemos que cambiar aquí eh, buenas, banana espero que te suscribas a este canal sería de mucha gran ayuda que va, mañana no voy al instituto este directo no tiene tantísimo retraso hombre, porque este directo es mío jajaja no, hombre que va, estamos llenos puedes observar venga cuándo le a Bueno, ¿cómo coño? ¿Cómo mierda puede echar eso ahí? Bipa, vete para atrás No te cazo porque Ya me estoy imaginando lo que puede pasar Dos partidas más ya está O sea que ya te cuesta Anda Cuando te vayas por otro día Podemos jugar si quieres La verdad ¿Vale? 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 ¿Qué coño ha pasado? Gracias. 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 La putada es una rosa. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno. Agua sedio. Vamos a usar un poquito de estrellas solitarias. Aquí el bot está muy secado la verdad. Vamos a un poquito de estrellas solitarias. Vamos a usar una rosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Papapapapá Ufff Madre mía Madre mía Madre mía Qué mala suerte Buca que me hicieron ellas No es más Deco Joder, joder ич que pena tio No es más de mejor ¡Gracias! 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 ¿Cuántas cosas ha quitado? ¡Pero cincos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues voy a hacer ahora mismo una cosita, el director lo dejaré para apagar el móvil y darle a la musiquita. ¡Suscríbete! 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 y No, 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 no. 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 No, no, no.